Dice el calendario que es el orgullo de no sé qué Veo arcoíris en las redes sociales Mi empresa está comprometida con las causas sociales Sobre todo si hay algo que pueda vender Vender, vender Promoción Día del Orgullo Coja cinco y pague tres Compre y fijes en el filtro Y mañana ya lo quita Promoción Día del Orgullo Coja cinco y pague tres Compre y fijes en el filtro Y mañana ya lo quitaré Ya lo quitaré Ya lo quitaré Ya lo quitaré Ya lo quitaré